¡Banda Caballo Blanco! ¡Feliz, feliz! ¡Y gracias familia! ¡Buenos días de la semana! Y esto es mi nueva banda, Caballo Blanco Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir El viernes me desvelo y el sábado también El domingo me enredo con quien me quiera bien El viernes me desvelo y el sábado también El domingo me enredo con quien me quiera bien ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Y a todo galope mi Caballo Blanco! ¡Buenos días! El viernes con Teresa y el sábado Raquel Y el domingo Vanessa es la que me trata bien El viernes con Teresa y el sábado Raquel Y el domingo Vanessa es la que me trata bien Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! Feliz, 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 Feliz.